¡Hola piojos! ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, en este video voy a continuar un poco con los teóricos de las reacciones en química. Anteriormente en el otro video había explicado las reacciones de síntesis. En esta me voy a centrar un poco más en Redox, porque en ese video nombré la palabra Redox y algunos capaz que no tienen mucha idea, pero vamos a hablar un poquito de eso. Redox es la reducción, o sea, es una palabrita que explica dos procesos, uno que se llama oxidación y otro que se produce como reducción. Bueno, es muy interesante esto, si quieren un dato histórico. Antiguamente se creía que cuando uno... El calor, la teoría del flojisto del calor, viene desde aquella época donde creían que cuando un cuerpo se calentaba liberaba cierto flojisto al espacio que lo rodeaba. Y de esta forma, algunos perdían masa. Esto que se descompone, o sea, que hoy se entiende como agarramos un mineral cualquiera, y lo calentamos para encontrar el metal puro, obviamente que la masa que pierde es el oxígeno. Entonces, esto se pudo explicar muy bien después desde el punto de vista de lo que es una oxidación y reducción. Se entiende por oxidación, oxidación, vamos a hacer el grato, oxidación, así. A la ganancia de oxígeno, eso es... O sea, decimos que una especie, o un elemento, se oxida cuando gana oxígeno, pierde hidrógeno, porque si el compuesto no tiene oxígeno, seguramente tiene hidrógeno. Pierde electrones en el proceso, aumenta, aumenta su estado de oxidación. Y por último, se comporta como un agente, o sea, es el que permite reductor. Es decir, que el que se oxida, es el que va a permitir la reducción de otro. Entonces, la oxidación versus la reducción, la reducción sería todo lo contrario. O sea, decimos que una especie, entonces, se reduce, cuando en vez de ganar oxígeno, pierde oxígeno. O gana hidrógenos. O gana electrones. Todo contrario a la oxidación. O disminuye su estado de oxidación. En vez de aumentar ahora, disminuye su estado de oxidación. Y por último, se comporta como agente oxidante. Es decir, estos procesos se dan simultáneamente. Si hay una especie que se está oxidando, al mismo tiempo tiene que haber otra que se está reduciendo. No se dan independientemente. Son dos procesos que se dan simultáneamente. Esto también sucede con ácidos y bases, que son otro tipo de reacciones que se llaman de neutralización. Todas las reacciones químicas se las pueden englobar en estos dos grandes grupos. Una reacción de neutralización, o sea, ácido base, o una reacción reducción u óxido reducción. Inclusive para los que estudian medicina a nivel celular, cuando usted estudie glucólisis y el ciclo de Krebs, van a ver que por ahí aparece que el ATP necesita una molécula de ATP para transformarse en otra sustancia, consume un ATP y termina siendo ADP más la otra sustancia. Bueno, en ese caso sería un ácido base, digamos, esa reacción. En cambio van a encontrar por otras que necesito un NAP reducido, un NAP oxidado, o un FAD reducido, un FAD oxidado, y ahí hay un Redox en proceso. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, más o menos vamos a dar un ejemplo tonto, pero bueno, supongamos. Supongamos que tengo el sodio acá y lo hago reaccionar con el oxígeno. Esto obviamente me deformaría el compuesto binario del óxido de sodio. Bien. Entonces, si yo observo esta reacción, el sodio acá no tiene oxígeno, en cambio acá ganó. Entonces, el sodio es el que se oxida, porque gana un oxígeno. Y el oxígeno perdió uno, porque acá tengo dos átomos de oxígeno y en el compuesto hay uno solo, o sea, el oxígeno es el que se reduce. Bien. Entonces, ahí estaríamos cumpliéndose esas dos partes. En un lado uno gana oxígeno, que es el sodio, y el otro pierde oxígeno, que es el mismo oxígeno. Veamos el segundo, o sea, hidrógeno acá, esta no iría porque no aparece el hidrógeno. Veamos lo de los estados de oxidación. Cuando un elemento está sin combinar, su estado de oxidación eso es cero. Esas son unas reglas para la asignación de los estados de oxidación que me las pueden pedir y se las mando bien escritas por correo electrónico al pie de la página. El estado de oxidación, entonces, del sodio acá es cero, porque está sin combinar, en cambio en el óxido de sodio todos sabemos que es más uno. Entonces, el estado de oxidación pasó de cero a más uno, por lo tanto aumentó. Bien, está cumpliendo esa parte, aumenta su estado de oxidación. En cambio el oxígeno, acá es cero, y su estado de oxidación en el óxido es menos dos, se redujo de cero a menos dos, porque es menos o más chico que el cero. Bien, entonces, en esta reacción, el que se oxida es el sodio, por lo tanto es el agente reductor, es el que permite que se reduzca el oxígeno. Y el oxígeno es el agente oxidante porque permite que se oxida el sodio. Bueno, hasta ahí estamos bien bonitos, me parece. ¿Cuáles son las reglas de los estados de oxidación? Bueno, para asignar el estado de oxidación son muy poquitas, así. Uno sabiendo de eso, algunas coinciden con las valencias de los elementos, y otras no tanto. La primera regla importante de la asignación es que el estado de oxidación de un elemento, elemento, sin combinar, es cero. Esto es como hice recién, o sea, ejemplo, el sodio o el oxígeno, cuando van a combinarse, su estado de oxidación es cero. La segunda, los estados de oxidación del oxígeno, son menos dos en la mayoría de ellos, para el caso de todos los óxidos, menos uno cuando actúa como peróxido, menos un medio para cuando es un superóxido, y más dos frente al flúor. Bien, el estado de oxidación, la tercera, el estado de oxidación del hidrógeno, es más uno, frente a un no metal, y menos uno frente a un metal. O sea que los hidrógenos no metálicos, el estado de oxidación del hidrógeno es más uno, y menos uno frente a un no metal. La cuartita regla, es que el estado de oxidación de un compuesto es cero. Esto es muy importante. Y por último, vamos a poner acá que el estado de oxidación de un yon coincide con la carga del yon. Bien, viendo eso presente en estas dos, supongamos que nosotros nos piden que determinemos el estado de oxidación, supongamos, de un elemento que tiene cuatro hidrógenos, no sé cuál es ese elemento, y que tiene siete oxígenos. Y me están pidiendo cuál es el estado de oxidación del elemento X en ese compuesto que es la fórmula de H4, X, sub dos oxígeno, siete. Bien, pasándome la cuarta regla de C, que el estado de oxidación de un compuesto es cero, esto significa que al sumar todo el estado de oxidación de todos los átomos que no componen, me debería dar cero. Como hay cuatro hidrógenos, y estos son no metales, tendría que poner cuatro por, recuerden que el hidrógeno frente a un no metal es más uno, entonces tengo cuatro por uno, más dos por el estado de oxidación de X, que no lo conozco, más siete por el estado de oxidación del oxígeno, es menos dos, me debería dar cero. Tengo una ecuación lineal ahí, siete por menos dos es menos catorce, igual a cero, paso al otro miembro sumando, me quedaría catorce menos cuatro, eso me daría diez, y el dos pasa dividiendo, o sea que me quedaría más cinco. O sea que el estado de oxidación de ese elemento X en ese compuesto, significa que es más cinco. Bien, así se pueden determinar los estados de oxidación, con los que está actuando cierto átomo en, en alguno de los compuestos, por lo menos de la química inorganica. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño balanceo de una reacción rueda, como ocurriría esto. Hay un método que se llama método del cambio del estado de oxidación, y otro el del ion electrón. El que más dificultad le suele traer a ustedes, es el del ion electrón. En el método del ion electrón, estos suelen suceder en soluciones acuosas, es decir, en presencia de agua. El método del ion electrón se produce en presencia, en soluciones acuosas, en reacciones acuosas. Porque recuerden, si ven un videíto que hay, antiguo que se llama disociación iónica, hidrólisis, ácidos y sales, bueno, los electrolitos son sustancias que en solución se disocian en iones. Entonces, el método del ion electrón, para que aparezcan iones, estos tienen que estar en soluciones acuosas. Voy a buscar un ejemplo, así más o menos cortito, como para que podamos hacer uno sencillito. y después veremos si nos queda el tiempo de hacer algo con... La vida es así. Bueno, dicen que el cobre reacciona con el ácido nítrico, concentrado y caliente, CC, eso significa concentrado y caliente, para darnos como producto de reacción, el nitrato cúprico, es el dióxido de nitrógeno, es agua. ¿Ves? Ahí aparece el agua, que es lo que les decía, de que va a terminar siendo todo esto, termina siendo una solución, la solución es como un líquido. ¿Ok? Bueno, lo primero que les conviene hacer es, determinar los estados de oxidación, y algunas disociaciones. Por ejemplo, acá el cobre, como está solo, su estado de oxidación sería cero. ¿Ven? En cambio en esta sal, si yo la divido ahí, como un electrónico, la estado de oxidación del cobre, pasó a ser más dos, porque ese dos, se lo pusimos al nitrato. ¿Bien? Acá el, el nitrato tiene menos uno, y más uno el hidrógeno, por lo que dijimos recién. El nitrato ahí sigue siendo menos uno, esto como es un compuesto, y luego un electrónico de cero, y el agua lo consideramos cero. ¿Dónde se producen los cambios? O sea, ¿Dónde se observan los cambios? Acá lo que estamos observando nosotros es que, el cobre elemental, cambió, ¿Verdad? Aumentó de valencia, a catión cúprico. Por lo tanto, como aumenta de valencia, se está oxidando. Y el hidrógeno, perdón, el nitrato, ¿Verdad? Que tiene menos uno, está cambiando, a dióxido de nitrógeno, que tiene esta oxidación cero. De hecho, acá el nitrato, tiene tres oxígenos, y ahí tiene dos, o sea, el nitrógeno está acompañado con dos, entonces, obviamente se produjo una reducción. Bien, veamos cómo sería. Una vez que tengo esto ya, sabiendo cómo ocurre más o menos el proceso, vamos a plantear las semi-reacciones, o hemi-reacciones. El cobre, por un lado, está cambiando, a catión cúprico, y al nitrato, está cambiando, a NO2, a la cero. Bien. Acá hay que hacerse una preguntita. ¿Cómo es el medio? Porque el método del ion y el electrón se igualan de forma distinta de acuerdo a cómo sea el medio. En este caso, el medio es ácido. ¿Cómo sé que el medio es ácido? Y porque actúa el ácido nítrico. Porque no pueden actuar en un ácido y un hidróxido al mismo tiempo, porque si no, sería una neutralización. Entonces, en este caso, la reducción va a tener o ácidos o hidróxidos. Si tiene hidróxido, se dice que el medio es alcalino. En cambio, si tiene ácido, se dice que el medio es justamente ácido. Bueno. En el primer caso, ¿ven? Yo tengo igualados los átomos. Tengo un átomo de cobre acá y otro acá. Pero no tengo igualadas las cargas. Es decir, para igualar la cantidad de electrones que debe perder este para pasar a más dos, hay una cuentita muy sencillita. Es como decir, mirá, de este lado, yo tengo cero, ¿ven? Y del otro lado, tengo dos cargas positivas. O sea, yo tengo dos opciones para que le queden dos cargas positivas. Y agregarle dos cargas negativas a este lado, o sea, sumarle dos electrones acá, ponerle más dos electrones, que serían las dos cargas negativas, más dos me quedaría cero. Ahora, si estoy sumando los electrones acá, o sea, si yo pongo más dos electrones acá, lo puedo pasar restando esos dos. Es lo mismo que yo ponga menos dos electrones de este lado. Espero que eso se haya entendido. La forma rápida de hacerlo es, si quieren un atajito, porque saben que yo en la cuenta que hago directamente es cero, tomo la flecha de la emireacción, la flechita, como si fuese un signo menos, ¿ven? Entonces pongo cero, menos, abro paréntesis, más dos, esto me quedaría, más por menos, menos dos, y en ese caso serían electrones. Entonces coloco los menos dos electrones acá. Bien, vamos a la segunda. En la segunda es mi reacción, yo de un lado, desde a la izquierda, tengo tres oxígenos, y a la derecha tengo dos. Es decir, que me están faltando oxígeno. Cuando el medio es ácido, los oxígenos se ajustan, agregando la misma cantidad de moléculas de agua, como oxígeno me falten de ese lado, del mismo lado, y el doble de hidrógenos, de hidrogeniones, en el otro miembro. Es decir, si tengo tres oxígenos acá, y acá dos, me estaría faltando un oxígeno, por lo tanto agrego una molécula de agua. Ahí completé los oxígenos, pero esa molécula de agua me trae dos hidrogeniones, que no están acá. Entonces debo agregar dos hidrogeniones. ¿Por qué agrego esto y no agrego H2? Porque este compuesto de la acción me va a dar hidrogeniones. No me da hidrogeno molecular, me da hidrogeniones. Por eso agrego el más dos ahí. ¿Bien? Ahora hago el balance de carga. Como les dije recién, mire, tengo dos cargas positivas, o sea que sería más dos, menos uno, tomo la flecha como un menos, que me tiene que quedar, igual a cero, en este caso. ¿Bien? La flecha es un menos, o sea que menos cero, y eso me quedaría entonces. Dos más uno es uno, entonces hay un electrón en el cuerpo. Entonces pongo más un electrón. ¿Bien? Ya tengo balanceado los átomos, tengo que balancear las cargas, porque todo esto, el balance tiene que ser, el balance de menos tiene que dar cero en carga. Acá no es que uno se va a quedar con más electrones que el otro. Entonces, si el cobre está perdiendo dos electrones, y este está ganando un electrón, debo balancear esto. ¿Cómo hago? Generalmente sé. Multiplico por uno, a toda la de mi reacción de arriba, y multiplico por dos, a toda la de abajo. Una vez que tengo esto, hago las distributivas, propiedades distributivas, ¿Bien? Y sumo miembro a miembro. Entonces me va a quedar un cobre elemental, más dos por dos, son cuatro, o sea, les voy a poner ahí, me los dos electrones se los voy a poner, dos por dos, cuatro hidrogeliones, dos por una, dos nitratos, ya sé lo que van a decir a esta altura, no es nitrato del candelo, pero no importa. Más por más más, dos electrones positivos, y ahora voy del otro lado. Un catión cúbrico, más dos dióxidos de hidrógeno, más dos aguas. Eso es lo que me ha quedado al final. Fíjense que acá los electrones, dos electrones que suman con dos electrones que restan, se cancelan. Es decir que los números que me han quedado, los coeficientes que me han quedado para la reacción serían, este uno, este cuatro, este dos, este uno, este dos y este dos. ¿Bien? Entonces, los voy a colocar en la reacción original, ese uno acompaña al coren que estaría acá. Y acá tengo mi primer problema, ¿Por qué? Me dice que, entonces los dos nitratos, si yo le pongo un dos acá, tendría un problema, ¿Por qué? Ahí estarían ya dos nitratos. ¿Por qué debo poner cuatro? Porque lo que la red me está diciendo a mí, es que, solo dos nitratos cambian a dos dióxido de nitrógeno. Hay más nitratos que no cambian, de hecho, acá siguen habiendo nitratos. Entonces, el número que tengo que poner, sí o sí, es el cuatro, porque todos esos hidrógenos me los da este compuesto. De esos cuatro nitratos que hay, solo dos, van a cambiar a esto, ¿Ven? Que lo voy a poner ahí. Y dos aguas de este lado. Y tengo un catión cúmplico acá. Y ahora para saber si la reacción ha quedado balanceada, lo único que tengo que hacer es contar, es decir, tengo, vamos a contar los oxígenos. Cuatro por tres son doce oxígenos a la izquierda, y acá tendría seis oxígenos, más dos por dos son cuatro, son diez, más dos por uno, dos, son los doce oxígenos de ese lado. Veamos los hidrógenos. Tengo cuatro hidrógenos de este lado, dos por dos, cuatro hidrógenos de ese lado. Vamos a los nitrógenos. Tengo cuatro nitrógenos acá, dos ahí, más dos de acá son los cuatro nitrógenos. Y me quedaría un cobre y un cobre. Y la reacción queda ajustada. Bueno, en esta lista de reproducción de química hay muchas redos que he hecho de ejemplo, ahí las pueden buscar, y en medios básicos, y en medios alcalinos básicos, y en medios ácidos también. Pero esto era más o menos una introducción de cómo funciona este mecanismo de las redos, que obviamente son muy importantes y muy tomadas en los ingresos y fundamentalmente en las cátedras de química general. Porque con esto viene un estequiometría. Uno tendría que hacer todo eso y de ahí en más hacer un estequiometría. Chiquitos, espero haberlos ayudado. Estoy medio difónico porque es domingo y esperando como todo el mundo que esto termine de una vez por todas. Y que todo me da más o menos que vuelva a la normalidad. Se los quiere. Un abrazo y chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!